Ángela Noronís Ordóñez Roche Ella representa a la parroquia San Carlos Sus medidas son 92, 66, 94 Su estatura, 1 metro 65 centímetros Es momento de recibir a nuestra segunda candidata Ella es Brigitte Gabriela Fiedra García Brigitte representa a la Ciudadela Defensores de la Frontera Sus medidas 90, 66, 95 Su estatura, 1 metro 68 centímetros Es momento de recibir a nuestra tercera candidata La señorita Irene Samantha Chornillo Alfaro Ella representa a la parroquia Santa Rosa de Flandes Sus medidas son 90, 64, 92 Su estatura, 1 metro 65 centímetros Es momento de recibir a nuestra cuarta candidata Ella es María José Cejala Vargas María José representa al barrio San Francisco Su estatura, 1 metro 68 centímetros Su estatura, 1 metro 68 centímetros Invitamos a este escenario a la quinta candidata Ella es la señorita Paola Calle Peralta Paola representa al recinto Puerto Inca Sus medidas son 90, 65, 97 Sus medidas son 90, 65, 97 Su estatura, 1 metro 75 centímetros Número 4,% ¡Vamos! 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 María del Carmen representa la Avenida Cárdenas. Los aniversos son 90, 65, 95. Su estatura, 1 metro, 65 centímetros. Muy bien, recibimos a nuestra séptima candidata. Ella es Marcela Ivette Gómez Miranda. Marcela representa al recinto Villanueva. Sus medidas, 84, 63, 87. Cuestra altura, 1 metro, 69 centímetros. Cuestra altura, 1 metro, 69 centímetros. Invito a este escenario a la candidata número 8, la señorita Denise Lisbeth Serna Doapaleta. Ella representa a la Ciudadela Naranja. Sus medidas son 85, 67, 96. Sus medidas son 85, 67, 96. Su estatura, 1 metro, 69 centímetros. Recibimos a nuestra novena candidata. Ella es Michelle Arianna Vélez Ortega. Miguel representa a la Ciudadela Miraflores. Miguel representa a la Ciudadela Miraflores. 19, 52, 90. Nuestra altura, 51, 6 metros, 72, 90. Su estatura, 1 metro, 70 centímetros. Invito ahora este escenario a la décima candidata. La señorita Kerly Zulmanch, Iñones Hontaneda. que aquí representa el recinto barrio 9 sus medidas son 86, 60, 96 su estatura 1 metro 68 centímetros ahora invitamos nuevamente a nuestro segundo grupo de 5 candidatas que vuelvan a salir a escena las invitamos nuevamente a nuestro segundo grupo de candidatas y esas barras bien bravas no o no 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 y y luego tendremos a todas nuestras candidatas las diez estarán nuevamente y y y y y